Con una muestra de lo aprendido las clases, 140 niños y niñas de Puerto Montt y Castro participaron en actividades de cierre de las escuelas deportivas integrales EDI de natación efectuadas en ambas ciudades. A nivel regional se desarrollaron 284 escuelas deportivas integrales en diferentes deportes con un presupuesto de 360 millones 683 mil pesos. Gracias por ver el video.